¡Hey! ¿Qué tal a todos? Martín aquí con otro video. Tenemos este iPhone 8 que nos llega porque tiene un comportamiento especial, ¿no? Nos dice el cliente que este, vamos a mirar, dice que la batería está parada en 1%, entonces dice que no sube del porcentaje de batería, siempre se queda en 1%. Entonces vamos a testearlo, vamos a mirar qué es lo que hace y vamos a, bueno, esperemos solucionarlo, ¿no? Y bueno, más que nada mostraré la solución para que si tienen, esta no es la única solución, yo he mirado casos un poco diferentes que también están en nuestro canal, me parece. Entonces, vamos a conectarle batería, tenemos batería, tenemos batería, centro de carga y pantalla. Vamos a conectarlo al centro de carga, podemos mirar aquí nuestro detector USB, una vez que lo conectemos empieza a subir, pero no, estoy mirando que no sube lo suficiente, entonces 0.22, eso no es suficiente como para que cargue aquí, va a cargar ya. 0.50, ahí puede que suba ya el porcentaje de batería, pero vamos a mirar a ver qué hace acá. Ok, ahí está encendido, nos está marcando 1%, correcto, pero no nos está marcando que está cargando. No sé si alcancemos a mirar ahí, voy a tratar de enfocarlo. Y aquí, ya se nos bajó a 0.10. Una vez que se fue a dormir el teléfono, bajó el consumo de batería. Entonces, si pueden mirar, ahí está bajando, bajó el consumo de batería, ahí no está cargando para nada. Entonces, el teléfono básicamente nomás está prendido. Si lo quitamos, y digamos, ponemos el mío. Si miren, y aun cuando se vaya a dormir, cuando esté a pantalla apagada, este todavía sigue marcándonos 0.29, 0.30. Entonces, este cuando lo conectamos, dice que está cargando, dice que tiene 0% de batería. No sé cómo es que dice que tiene 0% y acá dice que tiene 1%. Aquí está 0.20, 0.17, se va a dormir, 0.5, 0.1, dejo de cargar completamente. Entonces, si pueden mirar. Deje, voy a tratar. Acá no aparece que está cargando. Este es un iPhone 8. Este es un nuevo puerto de carga. Este es un centro de carga que nosotros usamos para hacer pruebas, ¿no? Ahí dice 1%. No sé si pueden mirar ahí. Ahí está 0%. No dice que está cargando. No dice que está cargando. Una vez que se va a dormir, nuestro detector USB también deja de consumir energía. Si miren, 0.7, 0.10, 0. Ahí está. Ahí no está consumiendo nada. Aquí este teléfono nunca va a cargar. Jamás va a poder cargar. Aquí dice 1% de batería, pero nunca está cargando. Acá dice 0% remaining. ¿Cuál es la verdad? No sé cuál es la verdad, pero no está cargando. No va a cargar y nunca va a subir de batería. Ok, este es un iPhone 8. Vamos a quitarlo de aquí. Aún nos sigue diciendo que tiene el 1%. Ahí está 1% y nunca, aunque lo conecte uno, nunca dice que está cargando. Entonces, vamos a solucionar este problema. Ok. Entonces, ahí está. Tenemos iPhone 8 problemas de carga, ¿no? Nunca sube el porcentaje. Vamos a mirar qué encontramos. Vamos a ponerlo en nuestra PSB Holder. Nuestra Holder PSB. Que mantiene, está bueno en su lugar. Y vamos a revisarlo. Vamos a mirar acá bajo el microscopio. Vamos a revisar a ver qué encontramos, ¿no? Empezamos en la parte de arriba. Conexión de cámara. Se mira bien. Conexión de power. Esto se mira bien. Se mira bien. Esta es la parte de aquí que me interesa, el conector de la batería. Vamos a mirar que este conector de batería... Le falta algo ahí. A ver si puede mirar ahí. Pero bueno. Aquí. Aquí debería ir un componente muy parecido a... A este. No. De tres puntos. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos, tres. Vamos a ir a nuestro esquemático. Es iPhone, iPhone 8, iPhone... Oh, aquí lo tengo. Estaba jugando con otro iPhone 8. Vamos a ir a ver acá. Y miren. Este y este me parece que son muy parecidos. Este es el A261. Este es el A267. Entonces. Esta línea. Esas líneas a dónde van. Correcto. Líneas a la batería. Esta. Es el que le falta. El componente que le falta de tres puntos. Este va a... Centro de carga. Miramos acá que ya nos pinza el centro de carga. Y el otro. Este va a la batería. Entre batería, centro de carga. ¿Qué otro componente aquí va? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Esta parte de acá. Estos componentes. Estos. Estos circuitos integrados. Entonces. Estoy mirando dónde vienen a dar. A qué es lo que controla. Mi interpuerto de carga. Batería. Entonces. Esto me parece que es algo importante. Que tiene que ver con la batería. Vamos a quitar. Vamos a... A quitar esos residuos que tiene. Que le quedaron. De cuando lo rompieron. Esto normalmente lo que pasa. Es a... Ups. Lo que pasa muchas veces. Es que cambian. No sé. Van a cambiar pantalla. Van a cambiar batería. Y empiezan a... A desconectar el teléfono. Pero. No lo hacen con cuidado. Lo hacen un poco brusco. Y bueno. Eso es lo que resulta en... En que... En que se dañen pues... En que se dañen estas partecitas. ¿No? Estoy tratando de hacer lo más cuidadoso posible. Porque este ya no está. Debería ser tres puntos. Pero hay uno que ya no está. Ya sé. Lo rompieron. Entonces esa línea vamos a tener que... Buscarla hacia donde va. Parece que va hacia la batería directamente. Vamos a tener que... Tal vez conectar directamente a la batería. Para... Que tengamos una línea ahí. O... De lo contrario. Tendríamos que escarbar un poquito hacia abajo. Para encontrar la línea hacia donde va. Sacarla. Y bueno. Tendrá nuestra conector. ¿No? O nuestro pad ahí. En la parte de... Que le falta. Ahí están esos dos puntos listos. Lo que voy a hacer sería... Tratar de escarbar ese punto hacia abajo donde se fue. Donde estaba. No sé si alcancen a mirar ahí. Pero si no... Si no puedo escarbarlo. Este... Aunque va a ser un poco difícil. Porque estoy mirando. No sé. Cuando mojo. Puedo mirar un poquito mejor. Porque con un poquito de alcohol es más fácil mirar hacia donde van los componentes. O hacia donde corren las líneas. Un poquito de alcohol puedo visualizar un poquito mejor. Entonces si le pongo un poquito de alcohol aquí. Ahí. Puedo mirar que hay una línea muy muy cerquita. De donde quiero trabajar. Entonces eso nos dificulte. Puede que nos dificulte un poquito. Entonces vamos a mirar donde exactamente corre esta línea. Para mirar donde corre esta línea. Si vamos al esquemático. Vamos acá. Podemos mirar aquí donde dice seleccionar primero el inner layer. Entonces quiere decir que la línea de abajo. Y acá nos va a decir exactamente donde va la línea de abajo. Está cargando. Ahí está. Entonces. Este es nuestro punto que queremos. Que queremos. Que nos falta. ¿No? Este de aquí. Este de aquí. Conecta acá. Y luego viene conectado acá. Entonces puede conectarlo con este directamente. A ver que es. Pero necesito sacarlo. O. De lo contrario. Viene conectado con este también de acá. Este es un cat. Y viene. Todo eso viene hacia acá. Entonces vamos a ver. Hacia dónde va a correr después. Hasta aquí. Y así puedo seleccionar todas las líneas que yo quiera. ¿No? Voy quitando. Ok. En la segunda línea. No está. Segunda línea. En la segunda línea. Corre de aquí a aquí. Todo esto. Desde este que no tiene el pad. Que lo voy a hacer. Aquí. Hasta este. La tercera. La tercera layer. La tercera capa. Corre hacia abajo. Va hacia abajo. Y viene al. Conector de la batería. Entonces. Esta es una línea de. Normalmente de datos. ¿Qué le llaman? ¿Qué le llaman? Algo así. Es importante que se comunique con la batería. La board. Vamos a tratar de escarbar un poquito. La verdad no quiero hacer. Poner un cable. Para mí se me hace más difícil poner un cable. Que escarbar un poquito. Hay mucha gente que dice. No. Hay que nomás poner un jumper. ¿No? Pero para mí. Por alguna razón. Digo no. Mejor hay que. Hay que tratar de. De usar la pad. ¿No? De que quede. Pues. Sin menos cables posible. ¿No? Pero todo. Hay a veces que no se puede. Con mucho cuidado. Si van a hacer esto. Tienen que hacerlo con mucho cuidado. ¿Ok? De preferencia. No el mismo persona que lo rompió. No. Ya estoy jugando ahí. Ahí ya nomás estoy jugando. A cualquiera nos puede pasar este tipo de accidentes. Ahí está. Me parece que ahí tenemos una buena. Una buena pad. Ops. No me miraron. Me parece que ahí tenemos una buena pad. Escarbé un poquito. No miraba cuando estaba escarbando. Pero escarbé con una navajita nueva. Bien filosa. Con mucho cuidado. Porque ahí podemos mirar a un lado. Que corre otra línea. Esa línea hay que tenerla cuidado. ¿Ok? Porque esa línea es totalmente diferente. No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Entonces tratar de no rasparla. De no romperla. Hay que tener un poco de cuidado. ¿Ok? Lo voy a raspar un poquito más. Me parece que todavía tengo un poquito de campo. Ahí está. Aquí puedo hacer dos cosas. Puedo poner un cable que salga hacia acá. Lo cubro de pasta. Y luego lo regreso. Hago el pad. Y puedo poner el componente. ¿No? O puedo llenar esto de soldadura. Que tenga una bolita de soldadura. Y puedo poner aquí el que haga pad. Con un poco más de soldadura. No más. ¿No? Entonces vamos a usar el siguiente. El siguiente. Vamos a usar el pequeño alambre. Vamos a sacar como un pequeño pad. Esa no es la más fácil. La más fácil es poner a. Nomás un poquito de soldadura. Un poquito bastante de soldadura. Y que sirva como un pad. ¿No? Ok. Ahí tenemos eso. Vamos a usar un pedacito de cable. Así tengo cablecitos aquí. Así tengo. Perfecto. Estos cablecitos los mantengo con flux. Ahí pongo todo feo. Los mantengo ahí un montón de cablecitos. Que siempre tengo como para puentecitos. Para cositas así. Cositas como estas. Ahí está. Siempre corto muchos cablecitos de antenitas. De las antenas de los teléfonos. Y los mantengo ahí junto con flux. Que no se me vayan a caer a perder. Porque a veces ando. Ando en prisa. ¿No? Y se me. Y wow. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y tengo que ir a andar cortando uno. Cuando a veces ya tengo. Estos. Ahí está. Perfecto. Entonces nomás vamos a llenar ahí. De un poquito de. De lo que le llaman. Sorry mask. Para que. Ese. Pequeño alambrito. Se quede. En su lugar. ¿No? Y si no se nos vaya a mover. Cuando. Tengamos que ponerle calor. No se nos vaya a. Ahí del lugar que queremos que esté. Perfecto. Y voy a tapar también esta pequeña peladita que le hice. Ahí. Este es ground. Este es tierra. No queremos que toque tierra. Voy a llenarle ahí de. De lo que le llaman. Sorting mask. Hasta ahora hay más. Se seca con. Con luz. Ultravioleta. Y se queda dura. Dura como una piedra. Esto es suficiente. Me parece. No se hay que acomodarla. Entre más muchas. Más muchas pongas. Es un poquito más. Tarda un poquito más. En que se quede en su lugar. Digo en que se. Que se seque. Ahí está. Segurate que no tenga flux. A la área que le vas a poner. Sorry mask. Porque si no. No va a pegar. El flux hace que no se pegue. Como es aceitoso. Pues hace que no se pegue. Eso. Entonces ahí tenemos esto. Lo que voy a hacer. Por mientras. Está eso secándose. Voy a agarrar una de nuestras boards. De nuestras. Donor board. Que le llamamos. Y vamos a quitarle. Ese componente. ¿No? El que nos falta. Tenemos una donor board. Y ahí fue nuestro plus. Y. Aquí están nuestros componentes. Que necesitamos. Y mira. Tienen dos. Perfecto. Tiene dos componentes necesarios. Vamos a quitarle uno. Vamos a pedirlo prestado. Esto. Esto es lo que me gusta. Cuando me gusta quitar componentes. Cuando me gusta quitar componentes de boards. Que son donantes. Me gusta calentarlos bastante. Bastante. Que no tenga que. Que. Que hacerlos con fuerza. No. No más agarrarlos. Básicamente. Y que se vayan. Pues le pongo un poquito más de calor. Que le pusiera una board buena. Porque esta board obviamente ya. Algo tiene. No funciona. High cloud normalmente. Entonces. Lo que estoy haciendo es. No quiero romper nuestro componente. Quiero que se vaya lo mejor posible. Hoy quiero ponerle. Un poquito extra calor. Para que no más lo agarre. Y se vaya. Y no se me vayan a despegar los pads. Porque al principio. Lo que me pasaba. Con componentes que. Que agarraba para donantes. No. Lo que me pasaba era que. Que trataba de sacarlo. A veces no estaba tan caliente la board. Y trataba de sacarlo. Y lo rompía. Y obviamente ese componente. A veces. Ya no tenía otra board. Como para andar y sacando de otra board. No sabía cómo sacar de otra board. Entonces era un poquito. Complicado. Y solito me lo complicaba. ¿No? Entonces ahora. Me gusta que esté bien caliente la board. Un poquito más extra de lo normal. Que calentaría una board normal. Funcionando. Porque esta obviamente no funciona. Y no la quiero para que. Dice. Oh mañana la voy a arreglar. No. Entonces le pongo un poquito extra calor. Nomás para estar seguro. Que se venga con todos sus pads. ¿No? Que no se vaya a romper. Que no lo vaya a quebrar. Cuando esté jalando. No. Quiero tocarlo. Quiero tocarlo cuando lo demás. Estén moviéndose también. ¿Ok? Esta no me preocupo por limpiar flocks. Cosas así. Ahí está. Tenemos nuestra board de iPhone 8. Ya la pusimos a la. A la luz ultravioleta. Perfecto. Tenemos nuestro cablecito. Que corre hacia afuera. Lo que voy a hacer. Voy a. Voy a cortarlo. De la medida que quiero. Porque lo pongo. Normalmente los pongo un poquito. Extra grandes. Nomás para. Para estar seguros. De que tengo suficiente espacio. ¿No? Voy a cortarlo más o menos. Como. Por aquí. Ahí está. No se alcanzaron a mirar. Ay. Por casi de grande. Ok. Lo que voy a hacer. Voy a hacerlo como. Un pequeño pad. Para que ahí se nos. Ahí pongamos el. Nuevo. Nuestro componente. ¿No? No soy tan bueno. Haciendo pads. Hay uno que hace. Pads excelentes. Que digo. ¿Cómo lo hizo? Sorprendo. Yo. No. 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 Como mis patas. Sin embargo. Perfecto. Ahora. Es la más bonita. Martín. Voy a decir. Martín. Pero tú. Sabes. Hacer mejor. Puede. Puede. Un poquito más de práctica. Pero. ¿Saben qué? Pues. Así va a tener que quedarse por hoy. Y. Lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Y normalmente. Estos. Estos los guardo. Si es que los puedo guardar. O si no los puedo guardar. Bueno. Los tiro. Porque. No es tan fácil. De verlos. ¿No? Donde quedan. Voy a. voy a ponerle un poquito extra ah chihuahua eso es un pedazo de soldadura es un poquito extra de soldadura este de acá pero parece que no necesita ahí está un poquito de flux vamos a agarrar nuestro componente acá lo tenemos pegado en una pinzita y si preguntas de martín como va, como sabes como va bueno si lo volteas por la parte de abajo tiene tres puntos nomás es increíble entonces fácil es decir es fácil de saber donde va mira tiene tres puntos entonces obviamente te va así no hay forma de ponerlo mal voy a esperar que pegue y si preguntas de martín esto lo puedo hacer con un cautín el puente sí pegar al componente mira que no sé nunca lo he tratado no puedo decirte si sí o si no es todo básicamente ahí está perfecto traemos nuestras partes vamos a testearlo asegurarnos de que nuestro experimento funcione si nuestro experimento no funciona entonces vamos a tener que trabajar más en él a ver qué está pasando ok entonces ahí está vamos a conectar pantalla centro de carga y batería la batería del iphone 8 es la misma compartible con el iphone 8 plus el conector sí en la batería va a ser un poquito más pequeña no pero el conector sí y es igual que la del 10 no va a ser un poquito más o sea diferente pero para test yo a veces normalmente solo tengo una batería de iphone 10 que la uso para para testear para asegurarme de que si funciona esa es una batería que yo sé que funciona y solo usa una del 10 que la uso mismo para el 8 pero este teléfono este cliente mandó con su batería entonces solo tengo una batería de iphone 10 que la uso para iphone 8 para testear iphone 8 para testear iphone 8 plus y obviamente para testear los 10 no está no está marcando en nuestro no está marcando en nuestro detector usb .52 ahí está .56 .60 está prendiendo y ahora sí nos dice que está cargando no hay la parte de ahí voy a tratar de otra vez enfocarlo a ver si puedo otra vez está durmiendo ahorita me vio sueño y se fue a dormir no así le llaman en inglés sleep sleep mode modo descanso ahí dice charge 42% charge 42% acá nos dice nos está marcando 42% si miran si tenía batería la batería si tenía jugo no porque ahora nos está marcando 42% antes nos estaba marcando 0 aquí que dice que estaba cargando 0 y acá nos decía 1% y nunca nos enseñaba que nos estaba marcando ahora sí podemos mira que está cargando no lo quiero levantar porque se nos va a desconectar tal vez la batería o algo y acá nos dice ah bueno bueno está cargando y acá nuestro es nuestro detector USB cuando este se va a dormir miren la pantalla oscura y este nos sigue todavía marcando 0.44 0.45 entonces siempre está cargando va a cargar tenía 42% vamos a dejarlo un ratito a ver si puede subir a 43% para que ustedes puedan mirar si cargó a 42% como les digo vamos a dejarlo un ratito vamos a mirar a ver si nos sube tiene que subir el porcentaje de batería ahora sí nos está marcando que está que está cargando antes no nos marcaba que estaba cargando aunque estuviera conectado y acá una vez que se iba a slip por lo que le llaman este obviamente se iba a 0 entonces ahí está está funcionando le dimos solución es como le dimos solución a este problema de iPhone 8 que tenía problemas de carga que se quedaba en 0% decía que estaba cargado 0% y que decía 1% de batería en la parte de abajo y no mostraba carga el USB lo hacía prender el USB cuando lo conectábamos al centro de carga lo hacía prender pero nunca mostraba carga en el teléfono y es por eso que digo es porque pues le faltaba un pequeño componente que está a un lado del conector de batería que es el típico que muchas veces parece que se llama un transistor me parece que es el mismo que yo he mirado que muchas veces bueno cuando se cambia batería cuando se abre el teléfono se le cambia pantalla y a veces no tener mucho conocimiento hace que bueno con un metal o con algo fuerte le da mucha presión y ese se quiebre ¿no? o un accidente accidente a veces cuando uno está trabajando rápido y cuando uno menos se da cuenta y ahora ya no carga y mira y le quité este por andar rápido y entonces a veces lo que pasa pero bueno este teléfono se está cargando ya no está marcando que está cargando entonces no ha marcado que estaba cargando y ahí está 42% no sube pero bueno este está cargando debería cargar debería cargar hasta 100% sin ningún problema ahora si no está marcando acá acá nos dice que está cargando en la parte de arriba bueno ahorita está aún cuando se va a dormir antes cuando se va a dormir como les digo no les dice nada entonces ahí está listo entonces si les gusta nuestro video suscríbanse a nuestro canal denme un me gusta compartan gracias por mirarnos nos miramos hasta la próxima adiós